Procuraduría investigará algunos de los hallazgos denunciados por Férico Gutiérrez durante la alcaldía de Areo Tintero. Durante este proceso se navegará sobre las posibles denuncias de irregularidad en el programa Presupuesto Participativo. Casi un mes después de que el alcalde Mejín Férico Gutiérrez presentara 501 hallazgos de presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero, la Procuraduría General de la Nación anunció que asumirá la investigación de algunos de estos hechos. Según Gutiérrez, 262 de estos casos ya estaban en el poder de la Procuraduría y la Personería de Mejín, 156 en manos de la Contraloría General de la República y la Contraloría de Mejín y otros 83 en manos de la Fiscalía General de la Nación. Entre los casos que serán investigados por este ente de control se encuentran los contratos de mantenimiento de ejaceres, los 12 mil millones presuntamente perdidos en inversiones en la Clínica del 80, el programa Bandera Computadores Futuros, el contrato de chatarrización en la Secretaría de Movilidad, el lote del predio Aguas Vivas, el programa de software de inglés de Sapiencia. Además, también se indagará sobre las posibles denuncias de irregularidad en el programa Presupuesto Participativo y la compra de un predio que era una funeraria, que no sirvió para utilizarse como sede de un jardín infantil. En los últimos días, el mandatario en los medellinenses se volvió a referir sobre estos hallazgos y aclaró que el exalcalde se encuentra desesperado debido al proceso que lo sancionaría por presunta participación política por el video de El Cambio en Primera, en el que habría apoyado al candidato hoy presidente, Gustavo Petro. Recordemos que el juzgado 19, penal municipal de Medellín con funciones de conocimiento, le ordenó a Gutiérrez entregar en 48 horas las pruebas de los hallazgos en contra de Quintero. Pero el alcalde mencionó que no realizará este proceso pues protegerá la vida de los testigos. Daniel Quintero mencionó que tomará acciones legales en contra de Gutiérrez. Contexto. En las últimas horas, Daniel Quintero anunció que tomará acciones legales en contra el actual alcalde si desacata esta orden del juez. El alcalde podría ir a la cárcel por desacato, escribió líder del Partido Independiente en su cuenta de X. Por su parte, el exfuncionario tenía para este miércoles una audiencia programada en la Procuraduría donde debía responder por presunta participación en política mientras era alcalde. Pero el procurador delegado Luis Francisco Casas decidió aplazarla para el próximo miércoles 24 de abril a las 9 de la mañana.